Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal, mi nombre es Nathalie, por si no me conocían y son nuevos por aquí los invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y si es que les gusta este tipo de videos, le den un mega like el día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video hoy les traigo un kit de maquillaje básico y todo esto se los conformo con productos que yo ya tengo o que yo ya he probado productos que ya no tengo incluso en mis manos pero que si volvería a comprar y todo va a ser muy muy accesible para esas personitas que están comenzando así que bueno chicos, no tengo los productos aquí físicos, sino que se los voy a ir mostrando en una fotito por aquí por algún lado de la pantalla así que sin nada más que decir, vamos a comenzar y nos vamos a ir en orden de aplicación, como sería que yo más o menos me los, bueno más o menos no, como yo me los aplico y voy a tratar de ser bastante extensa en este tema, me refiero a cubrir todos los tipos de piel lo que yo creo que le puede funcionar a un tipo de piel que no es el mío porque pues si a mí que soy cierto tipo de piel no me funciona, probablemente a el tipo de piel contrario sí le pueda funcionar así que bueno, vamos a comenzar primero por las cejas las cejas siento que es un tema bastante particular, o sea como que cada quien tiene sus propios gustos, técnicas y etc por ejemplo si tú eres una persona de cejas muy pobladas, no te recomiendo tanto la pomada porque siento que la pomada es demasiado, como les podría decir, demasiado o al menos en la mayoría de las pomadas que yo he probado tienen demasiado pigmento entonces si tú tienes una ceja muy muy poblada, yo te recomiendo que te vayas o por un lápiz o por una sombra que sea un tono más clarito que el de tu ceja natural para que así juegues con diferentes tonos de color ya ven que nosotros no tenemos el cabello de un solo color sino que se ve a veces negro, a veces café dependiendo de cómo nos dé la luz del sol o la luz, como cual sea ya sea natural, artificial o lo que sea entonces yo te recomiendo que hagas eso igual te recomiendo que uses un lápiz si tienes la ceja muy poblada y solamente rellenes los huequitos que tengas por ahí y si tienes la ceja así como yo, que casi no tiene ceja o sea que sí tiene ceja pero que los vellitos son súper súper delgaditos a veces hasta súper claritos si ese es tu caso, sí te recomiendo más la pomada porque la pomada tiene mayor concentración de pigmento pigmenta mucho mejor entonces en cuanto a productos de ceja el de lápiz te recomiendo puede ser el de Yuya el de Yuya recuerdo que me gustaba muchísimo porque no me hacía ver una ceja muy exagerada sino un poquito más pues no quiero decir natural pero como que el pigmento no era tan fuerte como el de una pomada entonces me gustaba aplicarme ese producto cuando no quería una ceja pues pudiésemos decir no muy marcada sino que muy pronunciada también te recomiendo el de Bisú el de Bisú es mi lápiz favorito el de Bisú siento que es como un polvito no tanto como una sombra en polvo sino que no sé, tiene una textura muy muy diferente a una sombra y a un lápiz entonces el lápiz de Bisú me gusta mucho porque también tiene mucho pigmento y en cuanto a sombras ahí esa parte sí se las voy a deber chicos pero les recomiendo una sombra que se semeje mucho a su tonalidad de piel como ustedes saben yo utilizo mis productos favoritos son los de pomada y los de... y los lápices solamente esos utilizo ahora vamos a los primers para párpados los párpados es un tema específico bueno en realidad todo el maquillaje siento que es un tema en específico cada quien sus gustos en lo personal, en lo particular a mí me gustan muchísimo más los correctores que los primers primers solamente he probado dos uno de la marca de Glamour en Color y uno de Bisú y el de Glamour en Color siento que es un buen primer pero siento que hace casi el mismo funcionamiento que un corrector entonces los primers por ser primer por tener la palabra primer son un poco más costosos que los correctores entonces como referencia el de Glamour en Color me cuesta 100 pesos y el corrector de Amour Us me cuesta 50 pesos me cuesta la mitad y siento que hacen exactamente lo mismo tienen cobertura como un corrector ambos hacen que como son pegajositos ambos hacen que la sombra se adhiera y dure más tiempo entonces también por tener cobertura y dejarte un lienzo totalmente parejito taparte las hiperpigmentaciones y las venitas y todo lo que tenemos en los párpados pues hace que las sombras pigmenten aún más y se vean más parejitas que no se vea parchoso, etc. entonces yo prefiero yo en lo particular prefiero el corrector que el primer primero por el costo y segundo porque pues por el costo porque hacen lo mismo que el primer al menos ese que he probado en cuanto al primer de Bisú ese es un primer que no sé que tenga que ver la fórmula porque no soy científica chicos pero ese primer no ese primer a pesar de que seca seca totalmente mate porque es como si te aplicaras al principio una prebase un corrector o lo que sea y después lo sellaras con algún tipo de polvo o sombra queda totalmente mate y listo para difuminar y que la brocha no se atore como sería el caso de un corrector que no sellas pero no sé que tenga la fórmula esa que hace que la sombra no se vaya tan fácilmente que su vida su tiempo de vida se prolongue un poco más pero ese primer necesitas utilizarlo de a diario porque suele secar muy rápido entonces ya aquí tú vas a escoger qué tipo de producto te convenga más si tienes el párpado graso te recomiendo te podría recomendar el de Bisú siempre y cuando pues lo vayas a utilizar muy muy a diario porque como les digo se seca o puedes utilizar un corrector totalmente mate como el My BFF Mate Concealer y si no te quieres arriesgar y eres súper picky con eso entonces te recomiendo un primer como el de Glamour & Color que parezca como corrector pero que no es un corrector sino es un primer y aparte te va a ayudar con esa oleosidad de tu párpado ahora vámonos con las sombras las sombras también es un tema muy particular chicos hay personas que dicen yo te recomiendo que si inviertas en una buena paleta en una paleta que tenga una súper pigmentación y no sé qué y no sé qué y no sé qué bueno yo yo Natalie no he probado tantas paletas de alta gama pero sí puedo decir que he probado algunas he probado la de Jeffree Star he probado la de Huda Beauty he probado Anastasia Beverly Hills he probado Colourpop que Colourpop acá de este lado del charco no es económico y también he probado Morphe que acá de este lado del charco no es económico y puedo decirles con seguridad que las paletas económicas a este punto del mercado a este punto del tiempo las paletas económicas o las marcas económicas más bien dicho han estado haciendo un trabajo excelente tenemos Perplex tenemos Beauty Creation Amor Oz Amor Oz ahí va en ese camino en cuanto a pigmentación porque en cuanto a diversas fórmulas Amor Oz les gana a todas las marcas económicas entonces siento que no es necesaria una paleta hiper mega costosa si tú puedes comprártela si tú tienes la posibilidad hazlo adelante si tú eres maquillista profesional y quieres cobrar un muy buen trabajo y aparte con unos muy muy buenos productos entonces sí como que cómpralo adquiérelo pero en cuanto a pigmentación hablando chicos siento que las marcas económicas están haciendo muy muy buen trabajo ustedes saben que tenemos el probando paletas y a este punto he probado casi alrededor si no es que acercándome a las 300 paletas entonces sí siento que la pigmentación es casi la misma a veces sí pudiésemos decir que es la misma a veces sí diferencia un poquito en la duración de la sombra ahí sí les puedo decir que hay que considerarlo dependiendo de lo que tú quieras de lo que tú eres si eres como les digo maquillista profesional arriesgate a algo un poquito más costoso pero si eres un amante del maquillaje coleccionista de maquillaje y no cobras por algún tipo de servicio entonces sí adquiere una paleta más económica aunque vuelvo y lo repito las paletas económicas están haciendo o las marcas económicas están haciendo lo mismo que hacen las marcas muy costosas pero a un menor precio rímeles de pestañas en cuanto a rímeles de pestañas chicos yo siento que no es necesario invertir tanto dinero yo nunca he comprado una una máscara de pestañas muy costosa pero las que tengo por ejemplo la alarga y la de Bisú la de Yuya esas incluso las de Arabella esas máscaras de pestañas son muy muy buenas chicos en su mayoría no bajan el rizo son waterproof dicen que Prosa es muy bueno entonces siento que invertir en una máscara de pestañas cuando al final de cuentas vas a aplicar una pestaña postiza siento que no es necesario invertir en algo tan costoso a menos que sea para uso personal y que a ti te guste andar con tus pestañas naturales ahí sí pudieses invertir en una máscara de pestaña costosa pero a lo que he visto o a los vídeos que he visto de personas que sí confío bastante como por ejemplo Mitzi Cervantes por ejemplo Luis Torres ellos dicen que no es necesaria una máscara de pestaña súper costosa ya que las económicas hacen muchísimo mejor trabajo y realmente sí lo creo y recapitulando sí es para uso personal sí costeate de una muy muy costosa pero sí es como para el cliente por ejemplo no porque quiero no quiero decir que le des una menor calidad al contrario chicos las máscaras de pestañas económicas son muy muy buenas y aparte de que son muy buenas son económicas y pues ahí no le estarías no le estarías como que invirtiendo demasiado más que al cepillito que esos son desechables a eso sí hay que estarles invirtiendo hay que estarlos desechando entonces sí te recomiendo que compres una una máscara de pestaña más económica nos vamos con los delineadores y los delineadores en lo particular siento que si eres principiante vete con los de Plumín los de Plumín te van a dar una mejor precisión te van a dar más seguridad en lo personal es el formato que a mí más me gusta pero también es el formato que más me hace batallar por el hecho que les he comentado varias veces que en la puntita del plumón pues no baja todo el producto entonces ya es como que más difícil hacer los trazos y todo eso si tú no quieres estar batallando entonces te recomiendo entonces te recomiendo por ejemplo el de Prosa el de Prosa es mate totalmente mate y bastante bastante negro entonces ese también es un buen producto ese a mí en lo particular me gustó me gustó mucho me gustó más que el que es en tono café el que es en tono café ese casi no me gustó siento que le falta pigmentación ahora vámonos con las pestañas postizas las pestañas postizas chicos es un tema que yo siempre les digo si no son influencers si no se dedican a hacer videos si no se dedican a postear fotos y taggear a las marcas si no se dedican a absolutamente nada de eso no tiene caso que inviertan en unas pestañas súper costosas y esto solamente es como que un consejo para que tú ahorres tu dinero y vuelvo y lo repito si tú quieres y puedes y se te da la gana simplemente pues compárate las pestañas más caras que tú quieras pero si no si no no es necesario para ti si no lo necesitas no lo hagas no es necesario unas buenas pestañas chinitas puedes ir al centro de tu ciudad y buscar pestañas que sean así tupiditas que sean despeinaditas y no es necesario comprar una una pestaña postiza muy costosa por ejemplo las de J Lash a mi me cuestan las más costosas 110 pesos a precio de mayoreo a precio de mayoreo pero si tú te vas a la tienda de los chinitos vas a encontrar pestañas pues quizá no iguales a los diseños de J Lash pero algunos diseños muy muy bonitos también a un costo muchísimo más económico te vienen a veces hasta 3 pares por la mitad o más o más menos de la mitad de lo que cuesta un par de pestañas de J Lash entonces yo te recomiendo las chinitas yo lo hago chicos porque siempre me preguntan qué tipo o qué pestaña qué marca qué modelo estoy utilizando y aparte porque taggeo a las marcas pero si no fuera el caso yo se los juro se los prometo utilizaría las chinitas y habiendo terminado ya con la parte de los ojos ahora vámonos con el rostro vamos a comenzar desde el primer no me voy a meter en rollos como el serum las cremas y todo eso porque para eso si necesitas como que ir con un con alguien que si sepa mucho del tema porque probablemente tú tengas granitos probablemente tengas rojeces probablemente tengas manchas entonces yo siento que eso ya deberías ir más bien con un especialista yo en realidad no me atrevo a recomendar algo de eso o sea como que del cuidado de la piel porque soy una soy cero inexperta y dos soy cero experta y dos no estudié nada de eso entonces yo también estoy comenzando en esto del skin care así que no no me atrevo a meterme en eso pero en cuanto al maquillaje ahí sí me atrevo a recomendar vámonos directo con el primer como referencia yo soy piel mixta más seca que mixta porque mi zona T es grasosa pero no es exageradamente grasosa me puedo aplicar una base y me puede durar perfectamente con un primer matificante bastante bien un tiempo bastante considerado entonces no soy tan grasa pero sí soy más muy seca del resto del rostro entonces vamos a aplicarnos los primers de esta manera si eres piel mixta como yo en esta parte bueno en toda la parte del rostro un primer hidratante y en la zona T después de haber aplicado un primer hidratante te puedes aplicar un primer que sea matificante yo te recomiendo para la zona T y para todas esas chicas que son piel grasa les recomiendo el de Wet n Wild pero en su versión del botecito negro ese primer chicos matifica porque matifica me gusta muchísimo entonces sí les recomiendo ese para el resto del rostro a mí me gusta utilizar a mí me gusta utilizar el serum primer de la marca de Wet n Wild ese es mi favorito de siempre porque siento que sí se impregna bien en lo que es tu rostro y después me gusta si traigo la piel muy muy seca me gusta aplicar por ejemplo el de Beauty Creation que es como una cremita que disimula muy poquito los poros chicos muy muy poquito a mí en realidad no me importa si los poros se me notan porque al final de cuentas pues es piel pero hay días en los que parece que mis poros son cráteres lunares y si me aplico un primer a siliconado que esos ayudan a rellenar los poros por ejemplo el poreless face primer de la marca de Beauty Creation ese también me gusta muchísimo y si tú tienes el mismo caso que yo pues también te recomiendo que lo apliques así primero el primer hidratante después el primer que te va a ayudar a matificar ciertas zonas y al final el poreless primer deja pasar de 10 a 15 minutos entre cada aplicación para que puedas aprovechar los beneficios y aparte puedas hacer que funcione el producto así que esos son los primers que yo te recomiendo y en cuanto a bases chicos bases si he probado matificantes he probado luminosas y he probado las que son intento de luminosas por ejemplo la de Beauty Creation siento que es una base que intenta ser luminosa y siento que es luminosa por el hecho de que trae como pequeños destellos de glitter muy chiquititos pero muy pequeñitos muy trituraditos y por eso siento que es luminosa hay bases como la de Wet n Wild que es la luminous no sé qué creo que es o la de We no me acuerdo muy bien pero les va a aparecer aquí en pantalla esa base esa sí es luminosa para que vean esa no se siente pesada no se siente resecante y creo que esa es la finalidad de las bases que son luminosas que son hidratantes porque no es lo mismo luminoso que hidratante entonces si tú eres piel seca te recomiendo la de Beauty Creation recomiendo no sellarla porque yo yo en lo particular sí la siento como que pesadita entonces a pesar de que no tiene una máxima cobertura también recomiendo mucho las que son de Maybelline las que son de L'Oreal porque siento que esas son amigables con diferentes tipos de piel no importa si eres piel seca no importa si eres piel mixta no importa si eres piel grasa si tú sellas si tú aplicas si tú preparas bien tu piel de acuerdo a lo que es tu piel de acuerdo al tipo de piel que tienes las bases esas te funcionan lo malo es que nunca tienen tester y ahí es ahí entra el dilema hay que estarle atinando a los productos a los tonos pero si tú te puedes costear de una muy buena base de maquillaje donde puedas ir y te la puedan probar y te puedan dar recomendaciones ya sea por ejemplo Sephora Urban Decay y esas tiendas donde tiene personal que está capacitado para recomendarte algo de acuerdo a tus necesidades está perfecto yo estoy esperando a que por lo menos la mitad de mis bases se terminen para poderme costear de una más costosa y que me la recomiende alguien que realmente sepa porque mi piel es todo un caso aparte de que antes por estar jugando fútbol nunca era de un solo tono o sea iba a jugar el fin de semana me quemaba y durante la semana iba aclarándose mi piel y lo huevo el fin de semana y me volví a quemar y aparte el tipo de pH que tengo todas las bases en mi oxidan aunque digan que no oxidan polvos yo casi no uso polvos chicos ni polvo traslúcido ni polvo compacto ni polvo con color por ese hecho de mi piel seca entonces utilizo muy poquito polvo el de Bisú simplemente matifica no matifica al 100% pero matifica es un polvo muy delgadito entonces no se siente que te reseca la piel no se siente tirante pero solamente quiere sellar y eso puede ser el de Bisú solamente ten cuidado porque tiene flashback o si no te recomiendo el de Elf el de Elf no tiene flashback es igual que el de Bisú finito solamente sirve para sellar pero no tiene flashback es un poco más costoso si bueno el de Bisú cuesta como 30 y tantos pesos y el de Elf como 200 y fracción ya sería cuestión de lo que tú quieres comprar que para lo que te alcanza o así entonces esos dos para sellar los recomiendo también para también si la base te quedó muy clara te recomiendo utilizar un polvo suelto con color los que son polvos compactos chicos no los recomiendo mucho porque en lo personal siento que te sacan más rápido la grasita y no sé a mí no me gustan mucho los polvos compactos ni siquiera para hacerme un look súper rápido natural y que no sé qué no me gustan la verdad no me gustan así que esos no sabría cuál es recomendarle pero en cuanto a polvos de color les recomiendo el de music flower les recomiendo el de beauty creation esos sirven para emparejar también aparte de sellar el maquillaje sirven para emparejar la piel pero también no sé si es el hecho de que tengan color hacen que se te adelante un poquito más la grasita solamente para que lo tengan a consideración contornos tenemos dos tipos de contornos contornos en crema y contornos en polvo si vas a utilizar los dos te recomiendo que lo hagas para una ocasión muy muy especial para un evento de noche sobre todo más que nada porque si suele notarse mucho el contorno yo no suelo utilizar mucho los contornos en crema los contornos en barra los contornos líquidos porque la verdad yo soy bien floja y prefiero lo que es más práctico y me voy siempre a los contornos en polvo yo te recomiendo los de Bisú los de Bisú tienen varios subtonos varios tonos los que son las paletitas esos te los recomiendo bastante porque son muy 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 buenos y aparte que te trae varias opciones pues no solamente es el contorno también te puedes hacer maquillajes en los ojos con ellos y aparte algunos de ellos traen tonos como banana para iluminar para sellar y cosas así y siento yo en lo personal en lo particular siento que cualquiera que tú escojas hay un tono ideal para ti no importa qué tonalidad de piel sea así muy clara así muy oscura no importa cualquiera que tú escojas trae un tono para ti los rubores es un tema que a mí me frustra porque son infinitos se los he dicho un montón de veces si tú eres de las personas que les gustan los rubores bien pigmentados pero bien pigmentados que nomás lo tomes lo apliques y ahí se quede el manchón te recomiendo los de Bisú los de Bisú son eternos también los puedes ir modulando de poquito a poquito y hacerlos que se vean más intensos o sea no es como que tomas la brocha y pum ya se aplicó súper despampanante el color si pasa si pasa si no tienes cuidado al tomar el producto si pasa pero si tomas de poquito producto no pasa nada lo puedes ir modulando pero si no te gusta estar batallando con eso de la modulación entonces te recomiendo por ejemplo los de Beauty Creation los que el que acaba de sacar específicamente en su colección Vintage Romance ese hay que irlo modulando porque aunque tú le rasques a la paletita si batallas no batallas sino que si tarda en construirse el color y esos son los que a mí más me gustan porque siento que el rubor puede terminarse más rápido entonces tenemos esas dos opciones para las necesidades y gustos que tú tengas y tenemos los iluminadores los iluminadores también son un tema porque hay personas que les gusta que no pigmenten mucho y hay personas que les gusta que pigmenten mucho si te gusta que pigmenten mucho te recomiendo los compactos los compactos son ideales para para que pigmenten dependiendo mucho la brocha chicos es como van a pigmentar he visto por ejemplo a Rosy McMichael que ella utiliza unas brochas pues bastante extrañas a mí se me hacen extrañas para aplicarse el iluminador por ejemplo ella una vez probó una paleta de She Glam que de iluminadores que no le pigmentaba según ella y cuando yo la probé con mi tipo de brocha que a mí me gusta pigmentó bastante y se veía bastante foco entonces también dependiendo la brocha que tú utilices es como va a pigmentar y a verse más o menos reflectivo tu iluminador entonces yo siento que los compactos son más potentes que los líquidos los líquidos son para esas personas que no les gusta mucho el iluminador que sí les gusta el iluminador pero que solamente se vea como que viene saliendo de ti te recomiendo mucho el de Lure porque a diferencia de los compactos ojo no todos los iluminadores compactos hacen esto pero a diferencia de los compactos no resaltan la textura no la resaltan tanto porque no tienen glitter no tienen tanto glitter no tienen tanto tanto pigmento como una sombra metálica siento que muchos iluminadores en polvo tienen mucho esa infusión como de una sombra metálica y ahora sí nos vamos con los labiales ya casi estamos terminando chicos los labiales hay para todo tipo de necesidades los labiales que a mi Natalie le conviene más a mis labios utilizar son los hidratantes los que son en barrita esos son los que más le convienen a mis labios pero Natalie es terca y a Natalie le encantan los labiales mate y utiliza mucho labiales mate entonces hay labiales mates más gentiles como los de Missou los que son en barra son un poco más gentiles que un labial que seca totalmente en mate no tienen el mismo efecto super mate pero sí tienen el efecto más mate que un labial común en barra o también los que son en formula mousse que son los tintaline esos también esos sí se ven bastante mates pero no resecan demasiado los labios esos son los labiales que yo te recomendaría para unos labios super super secos y si no tienes problema en la textura de los labios que se note y que no sé qué entonces utiliza un labial totalmente mate si no tienes problemas con que se te despellejen los labios yo ese problema lo tengo muchísimo ya casi no porque ya me hidrato un poco más seguido los labios pero si tú no tienes ese problema que se te despellejen los labiales mate son ideales igual si eres terca y te estaruda como yo pues no importa la verdad ahí te exfolias y te pones un montón de hidratante para que no te estén sangrando los labios y bueno chicos esto ha sido todo por las recomendaciones del día de hoy espero y les haya sido de utilidad este video sobre todo para las personitas que van comenzando probablemente me haya faltado explicar un poco más si tienen alguna duda déjenmelo aquí abajito en los comentarios si no la sé lo investigo o si no la invento no se crean pero sí sí investigo y se los hago saber ok cuéntenme acá abajito en los comentarios que otras cositas les gustaría ver aquí en el canal porque solamente subo dos videos y ya me quedé sin ideas así que bueno chicos no olviden que pueden suscribirse activar la campanita de notificaciones darle like a este video y compartírselo porque no a quien ustedes crean que le puede hacer interesante este contenido yo los dejo hasta aquí y los veo en un próximo video bye bye